Si sigo, si sigo, y paro. Y si tengo una palma, paro. ¿Vale? ¡Tres! 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 Ahora, vais entendiendo la dinámica, ¿no? Entonces, ahora, vamos a escribir una cosa nueva, un número otro que Dani, lo ha dicho de antes, el hielo. ¿Qué hacen? Con el hielo nos vamos a inventar una o varias cosas. La primera que nos vamos a inventar va a ser...